Señor, tu gusano sueña Ser mariposa Ya no quiero arrastrarme Tengo ansias de volar Ser como río A donde caiga Agua del cielo Y que nadie lo pueda Dividir ni separar Transformame Transformame Y quemar mis alas De Dios y mi Señor Conviérteme a ti Transformame Transformame Y reina en mi vida Que ya no viva yo Que tú vivas en mí Ser como vela Unir mi llama Junto a la tuya Que se una en una Para más claridad Busco tu rostro Ardo en deseo Descontemplarte Rompe ya mis cadenas Quiero sentir Quiero sentir tu verdad Transformame Transformame Y quemar mis alas Mi Dios y mi Señor Conviérteme Conviérteme a ti Conviérteme Transformame 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 Y reina en mi vida Y reina en mi vida Que ya no viva yo Que tú vivas en mí Gracias por ver el video